Hola niños y niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Ya que los estaba esperando porque miren lo que tengo en mis manos. Son unas láminas con números. Ustedes se preguntan, ¿y esos números para qué son? Bueno, yo ahora les voy a comentar. ¿Vamos a ver de qué se trata el video? Para esta actividad ocuparemos los siguientes materiales. Tarjetas con números del 1 al 10 y un canasto. Esta actividad favorece el conteo y reconocimiento de número y cantidad. Invita a tu hijo o hija a participar de la actividad junto a ti. Coméntale que la actividad el día de hoy se trata de buscar elementos de acuerdo a la cantidad señalada a la tarjeta. Y luego depositarlos en un canasto. Mientras participan juntos de la actividad, puedes verbalizar haciendo preguntas. ¿Qué número es el de la tarjeta? ¿Cuántos objetos debemos colocar en el canasto? Para finalizar, pueden recordar juntos lo aprendido el día de hoy. ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cuál fue tu parte favorita de la actividad? ¿Qué fue lo que más te costó? Niños, nuestra actividad ya se terminó y espero que les haya gustado mucho. Ahora yo los dejo invitados a ustedes a que también puedan participar en sus casas. Los espero en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!